Los hombres que tengan un hijo recién nacido pueden solicitar un permiso de paternidad que le otorga la ley desde noviembre de 2012. De acuerdo a la última reforma de la Ley Federal de Trabajo en el año 2012, los patrones están obligados, los patrones tanto de empresas como particulares y demás instituciones del gobierno, están obligados a darle licencia paternal al padre hombre durante cinco días a partir del nacimiento para que tengan los cuidados de su menor hijo y también en cuanto a adopciones, el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo. Que les permitirá gozar de los primeros días de su hijo y ayudar a la madre en los cuidados a través de un permiso con goce de sueldo. Estas acciones legislativas, dicen los especialistas en la materia, ha abonado a la equidad de género. Pero en este caso hay igualdad de géneros, tanto el hombre y la mujer, y yo considero que también el hombre debe participar en cuanto a los cuidados del recién nacido. Sin embargo, aquel patrón que niegue este derecho laboral a todo padre de familia será sancionado. Están los tribunales para hacer la denuncia y desde luego castigar o sancionar a esa empresa o a ese patrón que no dé los derechos. Las sanciones serán de acuerdo a la que establezca la ley, ¿verdad? En ese caso puede ser en salarios mínimos o bien podría estar un arresto en posibilidad o por un desacato. En la lente, Freddy Velázquez, Tamara Longines, 10 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!